... ... ... No te distraigas, Santino. ¿No te muevas? ¿Por qué me haces esto, eh? No, no te llamaba tu nombre. No me golpeé. ¿Por qué no te lo puedes? Sabes que eres un demonio, me estás echando a perder el juego. Si tengo mujer. No tengo hijos, no estoy con un psicólogo, eh. No vine a una consulta. ¿Por qué? ¡No fuiste con los sin cargos! ¡Por que no soy un asesino! ¡No dijiste que me mataste a un imbécil! Pobre accidente, yo no quería hacerlo. Me llamo Andrés. La aldea, la aldea ya no existe. No sé dónde estoy. Quizá mis padres estaban navegando en mi viejo pobre inundado, también me pusieron nuevos de veladoras inseridas en el lugar donde estaba el cementerio. No sé si cuánto me largué, no sé si siete días, no sé si siete noches, no recuerdo los padres celos a mí. No me interesa tu historia. ¿Por qué no te piste con los cargos? Cuando se acercaron a mí a preguntarle si quería trabajar para ellos, me quedé callada y oriné. Me pusieron una pistola en la mano para que le diera el tipo que estaba a mi lado. Pero ese fue que tenía miedo. ¡Dije usted que me sacaste! Me llevaron a casa de un hombre para que lo asesinara fuera de su casa y le di tres tiros de su mujer. ¡Ay, ¿por qué lloras? No quisieron matar a nadie más, déjate que me vaya. Si quieres, si quieres que te perdone, no me da cuenta de algo más interesante. ¡Eh, que me ocupe! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!